Hola, hola, hola. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al programa Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida. Qué hermoso volver a contar con todos ustedes esta noche y hoy día es miércoles 22 de abril de 2020. Estamos transmitiendo en vivo, así que conéctense, conéctense, compartan. Y nuestro tema el día de hoy es la aromaterapia. Tenemos a nuestra invitada especial, Karina Reynoso, autora y escritora. Y de aquí les voy a presentar a todo el equipo del editorial Alejandro C. Aguirre. Nos acompaña, por supuesto, el señor Alejandro C. Aguirre, empresario, escritor y conferencista motivacional. También nos acompaña el señor Armando Bernal, autor, escritor, empresario, conferencista, coach de evolución emocional. También nos acompaña nuestra autora, escritora y conferencista, Dana Morales. También nos acompaña nuestra autora, escritora, entrenadora de vida y conferencista, Fanny Reyes. Y también nos acompaña nuestra autora, escritora y conferencista, Cintia Luna, que por ahí ya ella se está conectando. Bienvenidos. Mi nombre es Ana Meléndez. Muchas gracias por estar con nosotros en Reingeniería Mental. Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida. Síganos a través de YouTube, Facebook Live y en todas las redes sociales de lunes a viernes, 10 de la noche, PM, hora de la costa este de Estados Unidos. Iniciamos un nuevo programa con la compañía de nuestros invitados especiales que nos acompañan desde diferentes puntos de Estados Unidos. Desde Nueva York contamos con la autora, conferencista, Dana Morales. Bienvenida, Dana. Tiene el micrófono abierto, Dana. Muy buenas noches, Ana, y buenas noches a todos los participantes que están aquí. Como ya lo dijiste, estamos con un programa magnífico y gracias por la oportunidad. Gracias, Ana. Le devuelvo el micrófono. Muchas gracias, Dana. Y desde New York contamos con nuestra invitada, nuestra autora y escritora y entrenadora de vida, Fanny Reyes. Bienvenida, mi reina. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti y a ustedes por la invitación. Es un placer para mí y quiero recordarles a todos que hoy tenemos un tema súper interesante, aromaterapia. Por favor, compartan, regálenos likes y muchísimas gracias. Regreso contigo, corazón. Gracias. Gracias, gracias. Y desde Los Ángeles, California, nos acompaña nuestro autor, escritor, empresario, congresista y coach de evolución emocional, Armando Bernal. Bienvenido, Armando, desde Los Ángeles. ¿Cómo está el día de hoy, esta noche? Dichoso, dichosa. Hola, hola, universo. Espero que se encuentren muy bien de salud. Un tema impresionante y muy, muy poderoso el día de hoy. Así que los invitamos a que compartan, nos regalen like, como dice Fanny, y hagan que las cosas sucedan. Es un día hermosísimo con un tema súper extraordinario. Muchísimas gracias, nuestro conferencista, coach de evolución emocional, don Armando Bernal. De verdad que muchísimas gracias. También nos honra con nuestra, esta sí es una de estas de gala, como quien dice, hoy sí es alfombra roja porque esta mujer hermosa, nuestra autora y escritora, Karine Reynoso, nos tiene un tema poderoso. Ella va a tratar la aromaterapia. Bienvenida, Karine Reynoso. Tiene mi córnero abierto, hermosa. Gracias, muchas gracias, chicos. Buenas noches a todos los panelistas. Gracias, Ana Meléndez. Qué bonita introducción, me encantó. Y bueno, gracias. Con mucho gusto. Ahora sí, como tenemos a estos invitados tan hermosos esta noche, hoy sí que vamos a actuar. La pregunta que, que yo no voy a hacer preguntas hoy, simplemente los voy a dejar que sean ustedes, que se relajen y estén. Pregúntenlo que a ustedes les encante preguntar, así es. Y voy a dejarle el micrófono abierto a nuestra querida Dana Morales, autora y escritora y conferencista. Dana, tiene el micrófono abierto y le puede preguntar a Karine Reynoso qué a usted le interesa de la aromaterapia o cómo usted cree que se puede usar esta aromaterapia. Tiene el micrófono abierto. Muchísimas gracias, Ana, Karina. Buenas noches una vez más a todo nuestro público. Como ya lo dijo Fanny, compartan, compartan, denos like y tengan una libreta y un lapicero a la mano porque hoy vamos a aprender mucho de nuestra querida Karina. ¿Y qué me interesa? Prácticamente me interesa todo. El conocimiento que yo tengo acerca de los aceites o de la aromaterapia es casi nada. Y yo sé que Karina nos va a hablar más de ello. Como hace rato y estábamos conversando, sé que estos aceites o esta aromaterapia nos da también como para cuidarnos en el aura. Y sé que también si padecemos de algún problema respiratorio como asma, también nos puede ayudar. Así que Karina, me gustaría que me saques de esa duda, por favor. Sí, claro que sí, Ana. Buenas noches nuevamente. Bueno, sí, por supuesto, estás en lo correcto. Existen varios tipos de aceites esenciales para el asma. Y los aceites de Dutera especialmente, hay aceites que pueden ser aromáticos, tópicos e internos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los aromaterápicos se usan en los difusores. Los internos puedes tomarlos y los tópicos puedes ponértelos en la piel. Existen muchos aceites que inclusive pueden ayudarte en el sentido de que pueden mejorar el asma. Eso es 100% de acuerdo con eso, estoy 100% de que así es. Y lo pueden ver, uno de ellos de los aceites se llama Brick en inglés, respirar, que te ayuda con las vías respiratorias. Ese aceite tiene inclusive, lo puedes tomar, ingerirlo tópico, lo puedes ponértelo en el pecho o en la espalda. Para los niños usualmente es preferible ponerlo una gotita, frotarla y ponerlo en el pie, en la planta del pie. Para los niños menores de 5 años es muy importante que los aceites se pongan en las plantas de los pies. Nunca en el pecho ni en la espalda, para los niños menores de 5 años. Después de los 5 años, los niños pueden ponérselo en la espalda, los papás pueden untárselo en la espalda a modo de masaje. Eso es lo que hacen los aceites esenciales. Y el aceite esencial ese que te estoy diciendo, el de Brick es muy recomendable para el asma y para las vías respiratorias. Eso es lo que tiene el aceite. Y puedo nombrarte miles de ellos que tienen los beneficios para, no nada más para el asma, sino para enfermedades estomacales, dolores de cabeza. Estábamos hablando de, tú y yo anteriormente, del orégano. El orégano tiene muchas propiedades que lo tenemos en casa y no lo sabemos. Tanto el aceite de orégano lo podemos ingerir por usarlo tópico y usarlo aromáticamente, que ayuda mucho para los, perdón, ayuda mucho con los, cuando uno tiene, este, fricos, ayuda mucho. Y puedes ingerirlo en estas pastillitas que son de vegetal. Puedes poner una gotita que una gota equivale a 28 tazas de orégano. Simplemente una gotita de orégano. Este es el aceite de orégano. Si me permites, Dana, este es el aceite de orégano. Y este, este aceite contiene 280 gotas. 280 gotas. Entonces, te imaginas, puede durarte muchísimo tiempo. Y esto, ingiriéndolo aquí, en estas pastillas, una gota de estas, te quita el dolor estomacal. Puede ser de cólico, puede ser de indigestión. El orégano es muy, muy recomendable. Inclusive, es un antiséptico el orégano. Lo puedes usar para tantas cosas como también para uñas enterradas, para cortadas, para cosas que uno, a veces, decimos, ¿qué nos ponemos? Tenemos una cortadita y decimos, ¿qué nos ponemos? Este, vamos a ponernos, este, o estamos buscando medicina. Los aceites esenciales, antes que nada, son medicina alterna, que existen desde hace miles, miles de años. Esa es una alternativa de los aceites esenciales. Y les recomiendo, los 100%, los de Euterra son 100% certificados terapéuticos. Esos son los, hay miles de aceites. ¿Por qué los de Euterra? Porque los de Euterra se pueden comer, se pueden ingerir y se pueden ponerlos en el difusor a modo de aromaterapia. Mira mi difusor. ¿Ves? Eso es lo que hacen los aceites esenciales. Y tienen miles de cosas. Espero no haber respondido a tu respuesta. Claro que sí, Karina. Gracias. Muchísimas gracias, Karina Reynosa, autora y escritora. Ella nos lleva al tema hoy, la aromaterapia. Y yo les voy a leer un poquitito antes de pasar a nuestro siguiente panelista. Donde dice que los aceites esenciales de aromaterapia están hechos con decenas de diferentes plantas medicinales, flores, hierbas, raíces y árboles cultivados en todo el mundo, que han demostrado efectos poderosos en mejorar el bienestar físico, emocional y espiritual. Durante más de 5,000 años, imagínense ustedes, durante más de 5,000 años, la aromaterapia ha sido una práctica de confianza entre las culturas que abarcan el mundo. Los curanderos naturales recurren a la aromaterapia por los muchos efectos antibacterianos, antiinflamatorios y analgéticos de los aceites esenciales aromáticos. Y así como nos dijo nuestra gran experta en esta aromaterapia, nuestra Karina Reynosa, autora y escritora, exactamente, para qué sirve la aromaterapia en algunas razones más comunes por las cuales la gente la utiliza incluyen tratar el dolor de cabeza como ella nos lo dijo, mejorar la calidad del sueño, reducir el estrés, superar los síntomas de la depresión, aliviar el dolor en las articulaciones e incluso combatir efectos del cáncer. Imagínense qué poderosa información le está llegando a usted, a su casa, cómo es de bueno usar esta aromaterapia en nuestra casa. Yo cada día que llego a mi casa me prendo el aparatito del aceite para relajarme porque esto nos ayuda mucho. Y ahora para continuar le vamos a dar el pase a nuestra hermosa Fanny Reyes, autora, escritora, entrenadora de vida y conferencista. Tiene el micrófono abierto Fanny para preguntarle a nuestra experta, nuestra experta en la aromaterapia, Karina Reynoso. Gracias. Muchas gracias, corazón. Mira, Karina, yo tengo una pregunta. ¿Es cierto que a través del olfato que se conecta a nuestro sistema límbico y que supuestamente esa parte es como, es a través a donde llegan a todas nuestras neuronas? ¿Qué me puedes decir acerca de eso? La ayuda que nos brinda todo lo que es los aceites de aromaterapia. Bueno, querida Fanny, es muy cierto lo que acabas de decir porque eso entra en la piel, eso entra en el olfato. Y a través del olfato atraviesa los pulmones y atraviesa todo lo que es interno cuando lo olemos. Por ejemplo, flotamos, por ejemplo, aceite, lo podemos poner en la mano, una gota del aceite en la mano. Podemos hacer esto con las manos que es flotarlo y olerlo. Entonces, el oler el aceite está ingresando a través del olfato y de las vías respiratorias. Y es de la manera de la que despertamos todo, todo lo que necesitamos. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, si estamos tensos, ¿verdad? Estamos tensos, ¿qué es lo que queremos? Podemos tranquilizarnos, podemos usar un poquito de lavanda para calmar la ansiedad y olerlo. Una, lo puedes flotar y olerlo a través de tus manos o puedes agarrar el frasco, inhalar y eso llega no nada más a las vías nasales y respiratorias, sino a tu cerebro. Entonces, te estoy diciendo ahí, bueno, estás despertando todo lo que son las vías respiratorias y es muy cierto, tienen muchos, muchos beneficios. No nada más inhalarlo, sino también flotarlo, ponerlo en la piel, comiéndolo, tomándolo. En un vaso de agua, cuando son aceites, no todos los aceites son comestibles, no. Hay aceites que no lo son. Tienen que asegurarse de que digan aceites de uso interno. Cuando son aceites de uso interno, se puede poner en un vaso de vidrio, tiene que ser una gota de cualquiera de los aceites de que esté necesitando en ese momento y tomarse una sola gota hace el efecto de 28 tazas de, vamos a nombrar, limón. Limón, ¿qué es lo que es el limón? El limón sirve para muchísimas cosas. Nosotros tenemos el limón ahí y no sabemos los beneficios que tenemos en el limón. El limón, por ejemplo, puede ayudarte a controlar las grasas internas que tenemos, por ejemplo, que a veces queremos decir, bueno, nos salieron unas lonjitas. Bueno, el aceite de limón, chicos y chicas, eso es lo que tienen que hacer. Aceite de limón y eso te sirve, puedes tomarlo con agua o frotarlo y eso es todo lo que, este, y muchos más beneficios que puedes encontrar en los aceites esenciales. Carina, otra preguntita, ¿es posible uno tomarse una gotita del aceite de lavanda que tú tienes o no? No, no, el aceite de lavanda no se puede ingerir. Ok, muchas gracias. El aceite de lavanda es para servirte. Muchas gracias, Carina. Y ahora tenemos desde Los Ángeles a nuestro autor, escritor, empresario, conferencista y host de evolución emocional, el señor Armando Bernal. Bienvenido, Armando. Una vez más, tiene el micrófono abierto para preguntar lo que a usted más le interese de este poderoso tema. Adelante. Guau, son dos preguntas y gracias, gracias por darme la participación, la oportunidad. La primera pregunta, señora Carina, es ¿cuál es el motivo de que usan la aromaterapia en algunas sesiones o en algún lugar? Es como en la misa católica que pone el incienso o algunos espirituistas que ponen algún tipo de incienso. ¿Cuál es el motivo o para qué es que ponen las inciensos? Bueno, buenas noches, Armando. Contestando a tu pregunta, el incienso se pone, el incienso da mucha tranquilidad, es lo que da el incienso, tranquilidad. ¿Por qué se usa el incienso? Porque el incienso de todos los aceites, el incienso tiene miles, miles de beneficios. Inclusive el incienso puede ingerirse, ponerse, usarlo en el difusor y también puedes usarlo en la piel. Lo puedes usar tanto en el cabello para que no se te caiga. Lo puedes usar para tranquilizar y el ambiente hacerlo más tranquilo. Que haya un ambiente estable. Que la gente se tranquilice. El incienso tiene muchísimos, eso es la manera por la cual usan el incienso, por los miles de beneficios. Y más que nada, cuando uno está en una iglesia, uno qué es lo que va, va a encontrar la paz. El incienso te da mucha paz. A mí en lo personal me da mucha paz, ¿verdad? Siempre cuando quiero dormir, que estoy tensa de un día exhausto, tráfico, trabajo, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Llego a mi casa, prendo el difusor y le pongo unas gotitas de incienso o lo puedo inhalar. Que eso también sirve para que te dé más, por ejemplo, ahorita. Que estoy nerviosa de tenerlos aquí conmigo. Inhalo para desenvolverme mucho mejor o tratar de desenvolverme mucho mejor. Ya calma el incienso. Eso es lo que, por eso en muchas iglesias lo usan. Por la tranquilidad que da el incienso. Esas son de las cosas que se usa el incienso en las iglesias. Armonía, paz, tranquilidad. Eso es lo que uno va, uno cuando sale de la iglesia, por lo menos yo salgo tranquila, salgo en paz. Espero que te sirva y lo trates. Trata el incienso. Tú verás, te lo puedes inclusive poner aquí en la parte de la nuca, ponerte una gotita. Si tú vas a ver, estás tenso, tienes un día tenso, de trabajo, de miles de cosas que te pasaron en el día. Tú te pones una gotita aquí solamente en la nuca o en la sien y eso te sirve, te vas a sentir tranquilo, en paz. Eso es por el cual, de las razones que usan el incienso en las iglesias, creo yo. No sé si estoy equivocada, pero no creo. No, no, extraordinario. Gracias, gracias. La siguiente pregunta. El concepto de evolución emocional, que por cierto sí se llama mi libro, estoy buscando la mayoría de las herramientas que me puedan hacer factibles para aquellos coachees o aquellas personas que les gustaría mejorar su calidad de vida en lo que son las emociones. Entonces, ¿qué aceites de aromaterapia tú me puedes recomendar que sirvan como una herramienta más para mejorar la calidad de vida de todos los coachees que lleguen, cientos y miles que van a llegar? Balance. Así se llama el aceite, balance. 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 Balance es muy apropiado cuando uno tiene, como lo acabas de decir, cuando estás haciendo coach. Que hay mucha gente hablando de diferentes temas, no están enfocados en lo que tú estás diciendo. Entonces, tú puedes poner en un difusor, poner dos gotitas de balance, porque estamos hablando de más de 50 personas, más de 100 personas. Puedes poner en un difusor, tenerlo ahí siempre, en tu difusor, poner dos gotas. Y créeme, que se da un ambiente tan tranquilo y la gente se enfoca en lo que tú estás diciendo. Se enfoca y ponen atención a lo que tú estás diciendo. Yo te recomiendo que adquieras balance. Este, tiene, balance no nada más tiene, es, este, tiene varios tipos de aceite. Tiene clavo, tiene menta, que la mente es algo extraordinario que tenemos también a la mano. Tú agarras una, no nada más es, ah, ya ves, ahí está. La menta, la menta es súper magnífico, magnífico. Felicidades por tenerlo. Te sirve mucho también la menta. Sirve para muchísimas cosas y más cuando se está haciendo coaching también. Para dar desenvolvimiento a las palabras, para estar enfoque en lo que estás diciendo. Esos son los aceites que te recomiendo. Ya tienes menta, te falta balance. Y muchos más. Gracias, gracias, gracias. Sí, sí, durante aquí la conversación se le recuerda a algunos. De favor, le pediría que me lo fuera diciendo. Pero bueno, se ha dado el micrófono. Gracias tremenda, Ana. Desde algún punto por allá en Nueva Jersey. Muchísimas gracias, Bernal. Y muchísimas gracias a nuestra experta Karina Reynoso. Que ella nos viene a dar esta tremenda información. Y Karina, por supuesto, yo también le tengo una pregunta. Ahorita como anda toda esta situación de que andan asustados, que antibacterial y todo esto. ¿Hay alguna posibilidad de que mezclemos los aceites y los podamos usar como antibacteriales? ¿Nos puede usted comentar de esa parte? Muchas gracias, Karina. Adelante. Claro que sí, Ana. Bueno, se pueden mezclar muchos aceites que tienen diferentes beneficios. Es como cuando vas a hacer un pastel. Que no nada más necesitas hacer este... Para el pastel necesitas harina, huevos. ¿Y qué haces? Un cake, un pastel. Los aceites de igual manera. Aunque hay un aceite que tiene muchos aceites en uno. Que se llama hongar. Hongar. Hongar tiene clavo. Tiene naranja. La naranja es uno de los aceites que sirve para despertarte. Para si estás cansada. Te da mucha energía la naranja. La naranja y tiene vitamina C. Magnífico. Entonces, hongar es uno de los aceites que en este momento se utiliza mucho. Y está a la venta también. Inclusive, está un poquito... Está... En vez de... Ya no se venden dos. Se venden uno. Porque saben que se están vendiendo. ¿Por qué? Porque son muy buenos. Especialmente ahora que uno necesita antibacteriales. El hongar... El hongar desafortunadamente no se puede usar internamente. No se puede tomar, pero se puede... No se puede ingerir, pero se puede oler y se puede poner externo el hongar. Yo te recomendaría que trates el hongar para estos momentos o cualquiera de las personas que esté necesitando un aceite. Para estos momentos, o cualquier momento que uno tenga, el hongar es uno de los aceites que tiene varios aceites en uno. Se podría nombrar naranja, clavo, tiene un poco frankincense. El frankincense es un aceite maravilloso también. Que uno no... Desafortunadamente hay tantos aceites que no conocemos y tantos aceites que nos pueden ayudar en nuestra vida cotidiana, del día a día. Alternativas. Alternativas de vida, alternativas de salud, alternativas de cómo poder lidiar el día a día tan estresante de trabajo. Inclusive a los niños, tú les pones en la casa cuando están haciendo las tareas o cuando están en actividad ahora, por ejemplo, que están estudiando a través de la computadora. Tú les pones un poquito de hongar en tu difusor y los niños se despiertan más, tienen más enfoque en lo que están haciendo. Ponen más atención a lo que están trabajando en el computador. Entonces, este es uno de los aceites que tiene varias mezclas, Ana. Y claro que se pueden usar mezclas en los aceites. Poderoso, poderosa información. De verdad que anda la gente necesitando esta información porque piensa que solo el alcohol o que otros tipos de antibacteriales. Pero realmente hay mucho, mucho de qué abarcar con esta poderosa aromaterapia. Porque sí, la podemos mezclar, la podemos usar como antibacterial. ¿Para qué nos sirve la aromaterapia? Y es buena esta información para que la gente sepa cuánto nos ayuda. Porque también he escuchado que para las personas de cáncer, incluso yo la uso mucho en mis terapias, porque de verdad que esto es poderosísimo. La medicina natural es la que más deberíamos usar. De verdad que nos vamos a medicinas fuertes que nos pueden causar cosas más profundas. Entonces, yo diría que es importante que también tratemos lo natural primero. Y si ya no se puede algún tipo de situación, ya por lo menos usar primero lo natural para poder avanzar. Y adelante le voy a dar el micrófono a nuestra hermosa Dana Morales. Si ella tiene alguna otra pregunta, algo que más, preguntarle a nuestra invitada especial, Karina Reynoso, autora y escritora. Pero antes de dar el micrófono, le quiero agradecer a toda la gente que nos está apoyando, nos siguen brindando ese amor, ese abrazo, ese cariño tan maravilloso, que nos sentimos sumamente bendecidos, porque cada día esto se está expandiendo, nos siguen apoyando y de verdad que esto no fuera posible si no es con ustedes al otro lado de esta pantalla. Sigan compartiendo, sigan dando like y esto es para aportarles a ustedes un granito de arena. Así que le voy a dejar el micrófono a nuestra autora, escritora y conferencista, Dana Morales. Adelante, Dana, tiene el micrófono abierto. Hola, Ana, una vez más, Karina. Pues yo estoy aquí escuchando, aprendiendo, pero aparte de que vemos que Karina es una experta en lo que es la aromaterapia y todos los beneficios que nos ha compartido. Sabemos que es poetisa también. A mí me encantaría que nos comparta acerca de sus dos libros que tiene. Reflejos del alma, uno y dos. ¿Alguna vez, Karina, usaste tu aromaterapia y escribiste tus poemas? Sabes que a mí de siempre me han gustado los aceites esenciales, desde siempre. Siempre, yo los, cuando iba que me dieran masaje, un poquito ahí, que siempre que me encantan los masajes y sobre todo con aceites esenciales, tanto olerlo y que me lo pongan en el cuerpo, me transmitían, me daban más ánimos de escribir. Por ejemplo, en algún momento que estaba un poco baja en no escribir, que estaba, ay, bueno, después escribo. No, 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 no. En que inhalaba un poquito de aceite y me ponía a escribir. Entonces, sí, claro que sí me sirvieron. Y me siguen sirviendo todavía. Porque yo, 24 horas, 7 días a la semana uso aceites esenciales. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Y cuando no tengo, me siento, este, que me hace falta algo. Entonces, claro, por supuesto que sí me ha servido mucho en mis dos libros. Y en el tercero que viene también, me está sirviendo, porque viene otro, ¿eh? Este, me está sirviendo y me da más, este, inquietud de escribir, me da más inquietud de leer. No nada más es escribir, sino leer los libros de cada uno de ustedes. A ver, que me falta el de Caballero, el de Fanny. Que nada más vi el título, pero ya, ya estoy, es que se lo encargo. Este, y bueno, el de Ana lo he leído. Y, este, me falta también el de Armando. Este, ya el de Alejandro ya lo he leído. Entonces, bueno, este, sí, claro que sí sirve. A mí me ha servido, me, te lo recomiendo, ¿eh? Si quieres escribir en un quinto libro, ya sabes. Muchísimas gracias, Karina. Claro que sí, ya me vas a mandar un. Aquí tengo uno también, creo que es de menta. Ah, sí, perfecto. De menta. Ya ves, también, igual que Armando. Hay que, hay que usar el de menta. El de menta tiene muchos beneficios que después, este, y de otros más que les voy a dejar saber. Cuando necesiten, ya saben, este, contactarme y con muchísimo gusto yo les digo qué aceites pueden ampliar o usar para tu día diario. Poderoso, poderoso. Gracias, Ana. Ok, Karina. Vamos a entrar a esto. Nos hablaste de que los aceites también nos pueden ayudar para las emociones. Cuando tuvimos un día estresante, llegamos a casita y eso nos ayuda a relajarlo. Ahora la pregunta sería esta. Oye, tú que tienes esa experiencia con aromaterapia, ¿qué me podrías decir en que tiene también una fase profunda? En que en algún momento algunas personas que practican ciertas terapias usan los aceites para llevarnos, esa sería la palabra, para llevarnos y borrar todo lo que incluye las generaciones pasadas. ¿Qué me puedes comentar de eso, Karina? Bueno, este, como dice, este, como dice su nombre, aromaterapia. ¿Qué? Aromaterapia. Entonces, desde las generaciones pasadas, ellos fueron desde, se remontan desde 5.000 años, dijo Dana. Sí, desde los egipcios, los egipcios comenzaron con los aceites esenciales para muchas cosas que en aquel momento no había medicina. Entonces, lo usaban de manera en masajes, en aceites, en masajes, en aromas, y los mezclaban con diferentes tipos de aceites. Por eso servía, es usar remoto desde muchísimos años. Entonces, todos esos aceites esenciales tienen una base que puede ayudarte en miles de cosas, no nada más en el olfato, en la piel, ingerirlo, es aromaterápico, tópico e interno. Los aceites esenciales, esos son los que te sirven para muchísimas cosas. Por ejemplo, tú tienes, este, ¿qué te puedo decir? Uno de los aceites que me fascina también, bueno, todos me fascinan, pero que uso yo a mi diario. Por ejemplo, me duele mucho la cabeza, como lo mencioné anteriormente. El de lavanda es uno de los aceites que se pueden usar en perfumes. Yo, por ejemplo, yo no uso desmaquillante para la cara. Yo hago mi propio desmaquillante y es con lavanda. Lo tenemos en casa. Lo pones, lo diluyes con agua, le pones 20 gotitas de lavanda. Pero siempre tiene que ser en un frasco de vidrio, nunca tiene que ser en un frasco o vaso de plástico, nunca. Tú hierves agua, le pones unas gotas de lavanda, las hollitas y haces tus desmaquillantes. Ahí tienes, te ahorras dinero. Es beneficioso para la piel, te da una piel tersa, te quita el acné, si padeces de acné, de manchitas que uno tiene muchas veces con la edad, que no quiero decir. Y ahora que, ¿verdad? Bueno, lo digo, ¿verdad? Por nosotras no, por otras personas. Entonces, sirven mucho para eso. Los aceites esenciales, mi reina, tienen miles de beneficios que los tenemos en casa, como les acabo de decir. Uno a veces dice, bueno, ¿para qué voy a comprar un aceite? Y no, uno compra cualquier aceite. Qué bueno que lo compran. Pero siempre tiene uno que basarse que sea 100% puro, porque no todos los aceites son 100% puros. Hay muchos aceites que los venden y están diluidos con agua. Entonces, tú lo abres y huele al momento. Pero hay aceites, tú lo abres, te lo pones en la muñeca de la mano y lo tienes el olor todo el día. Todo el día. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Para buscar un aceite, siempre, porque hay muchos aceites que dicen orgánicos. Pero no sabemos realmente si son orgánicos o no. Entonces, vamos aprendiendo con el paso del tiempo, claro, al comprar aceites. Entonces, esos son los aceites que sí, que están desde siempre. Comenzaron los aceites en Egipto hace más de 5,000 años y los emplearon para masajes, para curar enfermedades que en aquel momento no había medicina. Los médicos de antaño, que eran los curanderos, las gentes que sabían de plantas, porque ahí las tenían en árboles. Los aceites están en rosas, están en hierbas, están en cada cosa. O sea, tú te frotas un pedacito de menta y la frotas en tu mano de menta, ahí sale el aceite esencial de la menta, de una rosa. Tú la hueles, la tocas y te queda impregnada en tus dedos la rosa. Entonces, nosotros siempre hemos tenido los aceites esenciales en nuestra vida diaria. Gracias, corazón. A ver si me terminan la receta. 20 gotas de lavanda y ¿qué más? 20 gotas de lavanda le pones, pones agua hervida, tiene que estar el agua hervida y pones en un frasco de, vamos a poner de 8 onzas. Si es en un frasco de 8 onzas, pones 10 gotas de lavanda y lo pones ahí, ya pones primero las toallas en un frasco, las toallitas y, o el algodón, si no tienes toallitas, pones el algodón, pones el agua a la mitad y le echas las gotas. Lo tapas y lo mezclas. Ahí está tu desmaquillante y te evitas, es un producto natural, buenísimo para la piel y te sirve muchísimo porque como te digo, te quita el maquillaje de una, no tienes químicos, no tienes cosas que no sabes ni que le pusieron. Si eres alérgica, claro, antes que nada, si no eres alérgica a la lavanda, siempre es bueno tratarla primero porque hay gente que es alérgica, hay gente que no es alérgica. Entonces, siempre es recomendable ponérsela en la muñeca una gotita para ver si tiene reacción. Si no tiene reacción, estamos bien. Muchísimas gracias, corazón. Voy a escribirla en el chat para que se quede. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Nuestra Fanny Reyes, autora, escritora, entrenadora de vida y conferencista y a nuestra Karina Reynosa, autora y escritora por estos grandes aportes. Entonces, imagínense que hasta para la piel sirve la aromaterapia y yo hasta ahora lo sé realmente que tengo mis aceites por todos lados y no sabía que también podía servir para nuestra piel. Con razón, nuestra hermosa Karina Reynosa tiene esa piel tan espectacular y radiante, hay que aportarle. Así que el que quiera esta receta casera con aceites poderosos, que verdad es un producto natural, pueden estar ahí conectados. Yo creo que nuestra hermosa Fanny nos lo va a comentar y si no pueden regresar a ver este video en cualquier lado, ahí va a estar en las redes sociales, en YouTube. Y así que ustedes sigan conectándose y recuerden estar dándole like, apoyarnos y esta información no se va a ir para ningún lado. Ahí va a estar colgada en el YouTube y va a estar donde el don Alejandro, ahí lo pueden seguir. Así que vamos a darle el micrófono abierto a nuestro señor Armando, el don Armando Bernal. Bienvenido una vez más, tiene el micrófono abierto. Gracias, gracias, gracias. Entonces, Karina, ¿cuáles serían los síntomas cuando puede ser que yo sea alérgico a alguna aromaterapia o a alguna esencia? ¿Cuáles serían esos síntomas? Los síntomas serían alguna ronchita que te salga. Puede, por ejemplo, si tú lo hueles, el que te dé reacción. Cuando tú te, por ejemplo, si tú te vas a, como yo lo dije anteriormente, antes que nada, depende para qué vas a usar el aceite. Si lo vas a usar para ponértelo en el cuerpo, para masajear, para ponerlo en tu almohada. Por ejemplo, también los aceites se pueden poner, quieres dormir tranquilo, te recomiendo el de menta. Ok, tú lo pones en un frasquito, pones agua y le pones las gotitas de menta. Vamos a, en un atomizador lo pones, le pones a tu almohada. Sí, eso ahí te está dando tranquilidad al dormir, que duermas tranquilo. Si tú eres alérgico a la menta, tú lo puedes poner, como lo dije, en la muñeca, pones una gotita, si te da picazón. Los síntomas pueden ser picazón, roncha, estornudo, porque hay gente que no soporta los aceites esenciales, aunque no lo creamos. Les puede dar alergia, pueden tener estornudo constante, pueden tener los ojos llorosos. Si lo están oliendo, vamos a suponer que tú lo tienes en tu casa. Llego yo de visita, tú tienes el atomizador o el difusor ahí. Entonces, echas el aceite de menta, yo llego, la reacción mía puede ser estornudo. Ese es uno de los síntomas. Puede darme picazón en los ojos o lagrimear los ojos. Esos, por ejemplo, esos son uno de los ejemplos que te estoy dando. Cuando uno entra a una casa y hay un difusor con menta, con lavanda o con otro tipo de aceites. Estas son las reacciones que dan la alergia que da de los aceites. Cuando ya es tóptico, que lo estás poniendo en tu cuerpo, puede dar comezón, puede darte salpullido. Esos son los síntomas de las alergias en los aceites. Y no se diga, si te lo vas a ingerir, lo pones en una gota, puede darte dolor estomacal. Puede darte, por eso siempre es recomendable ponérselo en la muñeca para ver si hay alguna reacción. O olerlo, pero no olerlo así, que esté cerca a la nariz. Sino el aceite, usualmente, cuando es puro, con como un centímetro, que tú lo huelas, tiene el olor ahí, se dispersa el olor. No tienes que acercártelo mucho a la nariz, porque entonces sí te daría estornudo, te daría lacrimeo, o te daría otro tipo de alergias, como picazón en la cara. Es un sinfín de cosas que uno a veces no sabe. Y hay gente que es alérgica. Yo conozco personas que son alérgicas a la lavanda, que no soportan el olor. Luego empiezan a estornudar, empiezan a lagrimear, empiezan a tapárseles la nariz. Entonces, esas son las alergias más comunes que tienen los aceites. Extraordinario, extraordinario. Me habló, escuché algo de Frankice. ¿Ese aceite es la suma de varios aceites o es una esencia? Es una esencia. Frankice es una esencia. ¿Esa para qué no serviría? El Frankice tiene, otro de los beneficios que tiene es para la piel. Hay cremas que se hacen con Frankice y uno no lo sabía. Por ejemplo, yo, en una crema, puedes hacer cremas, puedes hacer, por ejemplo, para el dolor también el Frankice no es muy bueno. Y eso no lo sabíamos. Por ejemplo, yo en mi crema, en mi cabello, a mí se me cae mucho el cabello. Aunque no parezca, chicos, se me cae. No son extensiones, se me cae. Pero, ¿qué hago? Yo le pongo, a mi shampoo le pongo una gotita de lavanda, le pongo maleleuca, que es el té de, se llama aceite de té. Maleleuca. Ese es otro nombre que tiene, aceite de té. De árbol, aceite de árbol. Aceite de árbol. Este, le pones, le pones a tu shampoo y le pones Frankincense. El Frankincense hace que te crezca el cabello. También, que no se te caiga. Que crezca, que tenga vida, que no se reseca, que no se te maltrate. Entonces, el Frankincense, imagínate si eso hace para el cabello. El Frankincense es muy bueno para las arrugas. Ok, ahí les estoy dando un tip. O sea, que en su cremita, los chicos también, por ejemplo, le ponen a su crema, le ponen unas gotitas de Frankincense. Y es buenísimo, porque en vez de ir al doctor a que nos hagan un plasma en la cara, vamos a ahorrarnos dinero y vamos a tener algo natural que no nos va a hacer daño. Aclara la piel. Perfecto, hermosa. Perfecto, perfecto. Karina Reynoso, ya aquí vamos rapidito, porque el tiempo se nos va, se nos va. Qué maravilloso cómo nos ha ido este tiempo tan rápido. Y bueno, aquí tengo una pregunta de Guillermo Corona. ¿Qué mejor ponerse los aceites? ¿Es mejor ponerse los aceites o olerlos? ¿Es mejor para concentración? Así rapidito le contestamos a nuestro Guillermo Corona. Muchas gracias por sintonizarnos en este gran programa. Adelante, Karina. Todo depende del aceite. Hay aceites que no se pueden tomar. Y hay aceites que todos los beneficios son buenos. Claro, y al ingerirlos, hay aceites que se pueden ingerir. Entonces van directamente al estómago, van directamente a la cabeza. Pero hay aceites, primeramente, antes que nada, tiene que ver y cerciorarse que el aceite pueda ingerirse. Si no se puede ingerir, no se puede, porque no todos los aceites. Los de Luterra se pueden ingerir. De otros aceites no les sabría decir, pero los de Luterra son 100% certificados para ingerirse. Y no todos. Perfecto, Karina Reynoso, autora y escritora, muchísimas gracias. Y ya para ir finalizando con el programa, le voy a pedir a nuestros panelistas que presenten su libro lo más rapidito que puedan y se despidan de nuestro gran público esta noche. Adelante, Dana Morales tiene el micrófono abierto, cariño. Muchísimas gracias, Ana. Pues gracias, Karina, por toda la información. Y presentar los libros. Bueno, ya saben, los libros, lo que queremos como mujeres, están disponibles. Imparables es el nuevo proyecto y el nuevo libro que tiene mucho que aportar. No quiero decir que lo que callamos como mujeres, no. Claro que sí, pueden conseguirlo. Y a todos nuestros seguidores, pongan mucha atención. Síganos en nuestras redes sociales porque muy pronto viene una gran, gran promoción. Así que les pido, por favor, nos sigan. No solamente a mí, a todas mis compañeras panelistas y compañeros panelistas que estamos aquí. Muy pronto van a tener nuevos proyectos, promociones. Karina Reynoso, te agradezco mucho por todo el tiempo que nos has compartido. Te pido, por favor, nos dejes tu información ahí en las redes sociales para cómo contactarte y nos des una clase de cómo usar los aceites. Y también de conseguir tus dos pomarios que tienes. Porque son, sin duda, los pomarios muy bonitos. Gracias. Gracias a ustedes, Ana Morales, autora y escritora y conferencista. Se está despidiendo ya esta noche. Y también vamos a darle el pase a nuestra hermosa Fanny Reyes, autora, escritora, entrenadora de vida y conferencista. Dani, Fanny, despídase de nuestro gran, gran público de esta noche. Y de nuestra Karina Reynoso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar sintonizándonos, por compartir. Karina, muchísimas gracias por tus consejos de ese desmaquillante orgánico. Ya puse la receta para todos, a ver si entienden. Sé que sí lo van a hacer. Muchísimas gracias, señor Alejandro, Ana, todos ustedes por la invitación. Y, por supuesto, nos estamos viendo el día de mañana felices y contentos, positivos. Hasta luego. Buenas noches. Muchísimas gracias a nuestra gran Fanny Reyes, autora, escritora, entrenadora de vida y conferencista. Por estas grandes palabras se está despidiendo de todos ustedes esta noche. Y también don Armando Bernal, para que también se despida de nuestro hermoso público. Él es autor, escritor, empresario, conferencista y coach de evolución emocional. Don Armando, tiene el micrófono abierto y se puede despedir de todo nuestro panel. Gracias, gracias, gracias. Dios bendice. Gracias por compartir y hacer real este video. Gracias a ti por estar viéndolo. Dios los bendice. Muy buenas noches. Namasté, namasté. Gracias, Karina, por tantos consejos, por tanta información realmente invaluable para mí. Dios los bendice. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, señor Armando Bernal. Él es autor, escritor, empresario. Conferencista y coach de evolución emocional. Gracias por acompañarnos esta noche. Y yo les voy a ir pasando así rapidito la información. Volveremos. Este tema de hoy ha sido poderoso. Y hemos estado muy contentos de estar con ustedes esta noche. Así que, Karina, puede despedirse de nuestra gente que le ha dado ese gran abrazo, que la han recibido con un amor espectacular y que han agarrado esta, o han tomado esta gran información para beneficio de la salud. Muchísimas gracias, Karina, se puede despedirse de todo nuestro público. Muchísimas gracias, gracias, gracias a todos. Gracias, Ana. Gracias, Alejandro. Alejandro, Fanny, Armando. Muchísimas gracias. Y a este público merecedor, porque se merecen toda la información de los aceites. Los invito también a que compartan mis libros y compartan este video. Para que tengan más información, cualquier cosa, ya saben, contáctenme y con muchísimo gusto los ayudo en lo que ustedes quieran. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Karina Reynosa, autora y escritora. No se les olvide que se va a poner la información por ahí. Y así que ustedes tomen esa información y ordenen sus aceites y pónganse al relajamiento total. Así que están invitados todos ustedes a que busquen esta información aquí en nuestras páginas sociales. Y antes de todo, quisieran también que el señor Alejandro C. Aguirre se despida, porque él también es parte de este gran equipo y se merece también este espacio. Así que, don Alejandro C. Aguirre, le quiero dar este instante para que se pueda despedir de todas nuestras personas que nos están apoyando esta noche. Sí, Ana, gracias por darme esta oportunidad una vez más. Karina, muchas gracias por compartirnos. Ya ve que nos dio una tremenda cátedra de lo que es la aromaterapia. Y falta la abrasoterapia, la risoterapia y todo lo que termina en apia. Esperemos tenerla en un próximo programa en la tercera semana de mayo. Será un gusto tenerla aquí. Y agradezco a cada uno de los panelistas y aprovechando la oportunidad, el día de mañana tenemos el tema de prevención epidemiológica. Conéctense, por favor, a la misma hora. Y no se les olvide seguir a Ana Meléndez, a Dana Morales, a Fanny Reyes, a nuestro coach de evolución emocional, el señor Armando Bernal, a Erika Gabriela Rivera, a Karina Reynoso, y a todos los panelistas que han formado parte de este y los otros escenarios anteriores. Síganlos en Facebook, en YouTube y en todas las redes sociales. Gracias. Muchísimas gracias a nuestro, él es nuestro presidente del editorial Alejandro C. Aguirre Púrrich, editorial Paul, si no fuera por él, y por este gran equipo técnico que no me puedo despedir así, sin decirle muchísimas gracias, Antonio J. Aguirre, técnico en Telemática Marketing Online, programador certificado de Caras Digital en Google. Así que muchísimas gracias también a nuestro equipo técnico por hacer esto realidad. Y como así como lo dijo nuestro señor y Alejandro C. Aguirre, el tema de mañana, por favor, no se lo pueden perder, porque este tema está como quien dice, muy importante. Así que mañana vengan ustedes con nosotros, tomen su libreta y apunten, porque mañana este tema de prevención epidemiológica va a estar poderoso y nos va a acompañar un invitado especial, José Francisco Usache, verde, autor y escritor desde Chicago. Imagínense ustedes cómo está esta tecnología hermosa que nos vamos a conectar a este hermoso, esta hermosa capital de Chicago. Estoy, bueno, fascinada mañana con este gran tema. Y recuerden que el viernes 24 de abril vamos a tener un tema muy maravilloso que va a ser el tema La Unión Familiar, especialmente en estos momentos que se está necesitando. Lo estamos necesitando muchos porque este tema de La Unión Familiar, muchos decían, quiero que mi papá esté en casa y ahora ya no quieren que mi papá esté en casa, quiero que mi mamá esté en casa, ahora ya no quieren ni ver a mi mamá en casa. Entonces ya no se sabe ni qué es lo que quiere la gente, pero realmente este tema nos va a ayudar mucho mañana a ver en qué áreas estamos fallando, cómo es que no nos estamos adaptando como familia. Y como hoy yo tuve una charla pequeña en el lugar donde yo estoy, que trabajo con una familia y ya están abiertos sus problemas tan terribles, y yo les dije, esta es la gran oportunidad de unificar a la familia, de entendernos más y de cómo trabajar juntos para que todo salga bien. Así de rapidito pueden trabajar mucho con los horarios, los sketchos, para que los niños no se vayan sintiendo como en un estado de que solo tecnología, juegos y juegos, nos vamos perdiendo. La verdad que los niños están perdiendo estos momentos mentalmente, físicamente, espiritualmente. Entonces tenemos que recolectarnos otra vez para que ellos vuelvan a regresar a nosotros. Porque ellos estén ocupados, nos ponemos a hacer cosas que no deberían ser así. Debemos trabajar más con los niños, la familia, horarios para trabajar juntos y hacer lectura. Y mire, hay tanto que hacer que yo les podría dar una lista de que, bueno, no termina, porque yo les di la lista así rapidita. Pueden leer, pueden ir a jugar a tal hora, si está lloviendo pueden jugar escondido en la casa. Mire, hay tanto que hacer que yo no me alcanza el día, de verdad. Por tanto que hacer porque, de verdad, si nos reinventamos y ponemos cositas bonitas para ayudarle a los niños, a la familia, todo va a marchar bien. Y si fuera necesario ir a su garaje a hacer la oficina y tiene que hacerla para aquellos que están trabajando en la casa, pues hágalo, para que todos estén como que si estuvieran yendo afuera a trabajar. Así que hay que ser creativos. Así que, de verdad, yo ya me voy casi que ya, despidiendo de ustedes. Quiero agradecerles infinitamente las gracias por apoyarnos cada día más. Y me pueden seguir en las redes también sociales. Soy Ana Meléndez y también tengo nuestra página terapeuta Ana Meléndez. Y recuerden que también tengo la página Mujer de Alto Poder, que ahí está mi libro. Estamos al servicio de todos los que necesiten, nos pueden contactar. Ahí están nuestra Dana Morales, que ella es nuestra autora, escritora y conferencista. Quiero darles las gracias por acompañarnos esta noche. A Fanny Reyes, autora, escritora, entrenadora de vida y conferencista. Así que ahí la tienen ella. Pueden seguirla en las redes, por favor. Síganos apoyando. Y también tenemos a nuestro tremendo Armando Bernal, autor, escritor, empresario y conferencista. Y coach de evolución emocional. Un tremendo ser maravilloso. Ahí lo tienen para apoyarlo. Pueden seguirlo en sus redes. Síganos, síganos. Compartan también todo lo que él pone, porque él pone mensajes muy, muy hermosos. Que a mí me encanta. Los hace maravillosos. Así que síganos, síganos, síganos a toda nuestra gente maravillosa. Y recuerden seguir a nuestro gran presidente de la compañía editorial, Alejandro Potiaquibri, de verdad que es un ser maravilloso. Él nos sigue apoyando y nos sigue entrenando a este gran paso, a esta gran aventura que hemos tenido, a la cual ha sido hermoso. De verdad que hay activados así, pero es que hay que aprender a hacer mejores cada día. Y qué bonito hacer una familia. Esto es una familia, muchachos. Y hay que seguir creciendo junto con la otra familia que está al otro lado de las pantallas. Así que les amamos, les damos las gracias. Y Karina Reynoso, quiero de verdad a nuestra invitada especial, hermosa, muchísimas gracias. Recuerden también seguir a nuestra Karina Reynoso, nuestra gran profesional esta noche, con esas aromaterapias. Así que ya por este instante me voy despidiendo. Despidas en todos y buenas noches. Buenas noches. Gracias.